El medicamento Hola, hoy hablaremos sobre este medicamento, sobre cuáles son sus efectos secundarios, las precauciones que se deben tener durante el uso del medicamento. Quédate, bienvenido. Para que sirve. Hablemos del Tadalafil. Es un medicamento de tipo vasodilatador, fármaco inhibidor potente y selectivo de la fosfodiesterasa tipo 5. El Tadalafil está indicado en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, la presión arterial alta en los pulmones, relaja los músculos de los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de sangre a regiones particulares del cuerpo. Para tratar los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, síntomas molestos que incluyen dolor y dificultad para orinar, goteo, orinar con frecuencia, vacilación, corriente débil y vaciado en completo de la vejiga, en próstata agrandada o agrandamiento de la glándula prostática en varones adultos. Se cree que el Tadalafil actúa relajando el músculo blando de la próstata y de la vejiga. Es efectivo en la impotencia sexual, en la disfunción eréctil. Actúa dilatando los vasos sanguíneos del pene, permitiendo la afluencia de sangre y posteriormente la erección, cuando se está sexualmente estimulado. El Tadalafil es útil cuando no se puede obtener una erección o mantener una erección firme, adecuada para una actividad sexual satisfactoria. El medicamento no es efectivo si no hay estimulación sexual, por lo que la pareja deberá estimularse como si no usara medicamentos para la disfunción eréctil. Cuando disminuye la presión arterial alta en los pulmones, permite que estos y el corazón funcionen mejor, lo que mejora la capacidad para hacer ejercicios en varones y mujeres adultos que padecen de hipertensión pulmonar, la presión arterial alta en los vasos sanguíneos que llevan sangre a los pulmones. Algo importante es dialogar con tu médico sobre las precauciones durante el uso de este medicamento. Veámonos. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si usa algún nitrato, si fuma, si ha tenido una erección que dure más de 4 horas y si ha tenido diarrea, si ha tenido vómito, si está deshidratado, si ha tenido enfermedad pulmonar venoclusiva, diabetes, colesterol alto o presión arterial alta o baja, si ha tenido latidos cardíacos irregulares o un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, accidente cerebrovascular o úlcera en el estómago, si tiene trastorno hemorrágico, problemas circulatorios, problemas de células sanguíneas, anemia de células falciformes, mieloma múltiple o leucemia, si ha tenido enfermedad del corazón, enfermedad del hígado o de los riñones, enfermedad de los ojos, como retinitis pigmentosa, pérdida repentina de la visión, obstrucción del flujo de sangre hacia los nervios ópticos. Debe saber que este medicamento tiene contraindicaciones y que no debería utilizarse en algunos casos. No en hipersensibilidad al medicamento o en antecedentes de enfermedad cardiovascular, no en infarto del miocardio o en hipotensión menor a 90-50, no en tratamiento de nitrato orgánico o en pérdida de visión por neuropatía, no en angina inestable o en actividad sexual, insuficiencia cardíaca, arritmias incontroladas, hipertensión no controlada... Debe saber que durante el uso del medicamento se pueden presentar algunas reacciones adversas o efectos secundarios, como son dolor de cabeza, indigestión o acidez estomacal, náuseas, diarrea, rubor y tos, dolor de estómago, dolor de la espalda o de los músculos, al igual que pérdida repentina de la visión, visión borrosa, cambios en la visión del color, dolor, dificultad entre los colores, pérdida de audición y zumbido en los oídos, erección que dure más de 4 horas, mareos, dolor en el pecho, urticaria, sarpullido y dificultad para respirar, hinchazón de la cara, garganta u otra parte del cuerpo, ampollas o descarnación de la piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!